Sin ti, no sé vivir ¡De arriba Argentina! El amor lo que pasa cuando llegas es tu alegría Y nunca amaré a alguien como tú Y nunca amaré a alguien como tú Te amo, te quiero Mi amor, a ti te vas Preocúpate, no te molestaré más No sabrás de mí, te dejo ir a tu vida Y que te bendiga Dios Que no te das cuenta, por tanto te amo Lo que significas para mí Tu corazón ya dejo de sentir Sin ti, no sé vivir No tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tu recuerdo Porque estoy contando ahí Sin ti, no sé vivir No tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tu recuerdo Sobrevivo con tu recuerdo Porque estoy contando ahí Sin ti, no sé vivir Si ella no está conmigo ¿A quién sigo Si ella petara Si ella petara Mi semana Exacto Si ella petara Sin ella petarla Si ella no está conmigo, aquí estoy, si era mi estrella, mi lucero, sin ella no sé vivir Arriba las mujeres, vamos a cantar juntos esta canción que vamos a escucharlo cantando con nosotros Y eso dice, que se escuche bien, bien fuerte ¿Cómo dices? Sin ti no sé vivir, sin ti no sé vivir Sobrevivo con tu recuerdo, porque yo no estoy, otra vez Sin ti no sé vivir, sin ti no sé vivir Sin ella no sé vivir, sin ella no sé vivir ¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, Potro! ¡Gracias!